Gente bonita que está esperando su signo. Mucha luz, mucha luz. Yo sé que dejaron cosas por hacer para oír al niño prodigio que ya está con nosotros. Pero claro, se para México para que me escuche. Pero por supuesto, niño, llegaste con todo, arrasando. Con toda la fuerza. Iniciamos con el sol en Tauro. Así que esta razón te vas a sentir tranquilo contigo mismo, en calma. Además, mañana se celebra un santo, que no sé si lo conocen mucho aquí, que se llama San Expedito. A él se le pide para traer el dinero, la evolución a nivel laboral, suerte en los negocios. San Expedito. San Expedito, pues si no lo conocíamos a conocerlo, porque trae cosas muy buenas. Muy buenas y es un santo muy milagroso. Así que te voy a decir qué cosas debe hacer espiritual para traer ese dinero y la suerte. ¿Te parece? Nos gusta. Eso. Comencemos con Aries. Debes de conseguir una pequeña espada, color dorada. Apriétala en tu mano derecha y repite. La suerte llegará a mi vida. Una espadita la tiene dorada. Luego guárdala en tu cartera o en un lugar, en tu casa o en tu bolso, donde tú mantienes tu dinero. Y tú siempre la tenías en tus manos y dices, la prosperidad llega a mi vida. Y el tarot, espera, le vamos a llamar ahora. Satisfacción. Cosas llegan a tu vida y te activa. Dice el tarot, muévete, no te quedes estancado. Tauro. Tauro, los búhos saben que están asociados a la prosperidad, a la sabiduría. Así que consíguete la figura de un búho. Este animal te va a ayudar para tomar decisiones sabias. Así que cada vez que deba de tomar acción importante a nivel laboral, pídele a San Espedito que te dé luz, que te ilumine y préndele un velón rojo. Muy buen santo ese. Tu tarot te dice perfección, perfecto solo Dios. Y viene un desafío fuerte para esta semana, pero tú lo vas a superar. Géminis, una campana será de gran utilidad para ti y quiero que la suene en toda tu casa, ¿entiendes? Porque eso activa la vibración de la abundancia. Busca un par de estas y ponla a sonar mientras piense en la prosperidad. Superidad, suena, suena campana en tu casa. Es bien importante. Que resuene, quítasela al paletero, a lo que tengas que hacer. Exacto, dice que muchas de las cosas que están como ocultas, que están oscuras, se van a aclarar para ti y tienes rueda de suerte. Esta carta me gusta porque te ayuda en los casinos, en los juegos de azar. Así que ahorita le damos un número de suerte a la gente para que la usen y lo hagan. Nos vamos a comprar la lotería todos. Cáncer. Cáncer, los elefantes son un gran amuleto porque te ayudan a abrir los caminos del desenvolvimiento. Busca uno especialmente color verde o rojo y tú se lo pones en honor a San Expedito. Y tú le dices, tráeme la suerte y el dinero que necesito. Dice que llega una etapa a su fin, algo que va a terminar en tu vida, pero tranquilo porque empieza algo mejor que viene con abundancia. Es como, se murió algo para que nazca algo diferente. Mucho mejor. Con abundancia. Leo. Leo, una pulsera de cuarzo citrino es un gran amuleto para traer dinero, prosperidad, especialmente en tu vida. Su color amarillo intenso de la citrina conecta perfectamente con la energía del oro, del fuego, del elemento. También una pulsera de oro es buena, que tú la santigües, que la bendiga y te la pongas junto con la citrina. Excelente. Trae buena suerte. Muy buena suerte. Y tu tarot te dice que hay muchas cosas que estaban como frías, lentas, que se van a comenzar a calentar, que hay cosas que estaban también como oscuras, se van a comenzar a aclarar. Es como que ves otro panorama en tu vida. Y te habla también de lo que es la templanza. Esto te dice, tienes que llevar las cosas suaves, no te aceleres a hacer las cosas, coge las cosas, haz todo con mucha calma. Exacto. No seas arrebatado. No seas arrebatado, paso a paso. Muy bien. Vámonos ahora con Virgo. Virgo, una mariposa en cualquier material será un amuleto ideal. Si es plata, muchísimo mejor. Si es un colgante de esa mariposa, porque eso eres tú, evolucionas como la mariposa. Su energía de la transformación te ayudan para crecer, para evolucionar, especialmente a nivel de trabajo, a nivel de negocio, de dinero. Así que esa mariposa, Virgo, búscala y póntela. Dejemos la oruga atrás y abramos las alas de la mariposa y a volar a la más alto, niño. Lejos, lejos, lejos. Tienes una pequeña tregua como algo que se te va a complicar en esta semana. Hay algo que entra. Puede ser que eso tenga que ver con justicia. También esto te dice, cuando andas en la calle, cuidado con los superiores, policías, agentes. Si te para la policía en esta semana, usted mire, tranquilito, enseñe sus papeles y diga, sí, todo bien. Ponga su mano ahí en el guía. No, 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 de verdad. Es cierto. Cuidado. No se va a tratar de pelar porque luego hay muchos así y les va peor. Exacto. Libra. Libra busca una figura de águila con la que puedas decorar un espacio en tu casa. Si es un cuadro con una águila bella, ponla, concéntrate con su poder porque esto representa lo que es la vitalidad y lo divino. Esto llenará de energía a ti para que puedas alcanzar los éxitos que tú tienes en mente. Así que esa águila, ponla en tu casa. Aquí te habla de que tenga entusiasmo, de que muchas veces está como achicopalado, triste, deprimido, desganado. Aquí dice, no, levanta esos ánimos, especialmente en el amor. Eso es falta de amor. Eso es falta de que te consientan. Así que búsquese, aunque sea un perrito que le dé amor, pero busca algo. Sal del tiesto. Exacto. Papacho, beso, harto le falta. Escorpión. Escorpión, una herradura será tu amuleto aliado para conseguir esas oportunidades que tú tantos deseas. Esa herradura, consigue una pequeña y llévala en tu cartera y busca otra. Puede ser una herradura de verdad de caballo, que le hagas pisar un caballo de verdad. Y ponla detrás de tu puerta. También hay una oración que se llama oración de la herradura, de la suerte. La pueden buscar en internet o en mi página. Yo la voy a poner para que la vean. Así que hágalo con mucha fe esa oración. Y detrás de su puerta. Aquí te habla, guau, coche de la victoria, del triunfo. Money, money, money. Aquí vas a recibir cosas que tú querías. Te sientas en ese trono. Es que lograste algo. También esto significa que logras como un diploma. Como cuando tú, guau, estudié, lo conseguí, pasé tantas pruebas en este trabajo y al fin me lo dieron. ¿Sabes que hay trabajo que tú tienes que...? Logro, importante, lo que sea. Exactamente. Perfecto, Zaquitario. Él es carabajo. Tú sabes que es una figura de la cultura egipcia. Usaban esos carabajos. Eso es un gran amuleto de la fortuna. Consigue uno para ti que te ayuda mucho. Y confía en su poder que te va a ayudar a aumentar el flujo de dinero en tu vida. Porque alguna vez el dinero te llega y se te va. Entonces, ese escarabajo, si lo hace con fe, te va a ayudar, mira, a que ese dinero se mantenga contigo. Esto te habla de ilusión. Ilusiónate. Anda con ilusión. No te desilusione. Hay personas que te han desilusionado, pero van a haber otras que te van a dar esa ilusión que tú tanto buscas. Justicia. Aquí me habla de la justicia divina. Todo aquel que te hizo daño, te lo va a pagar. Usted tranquilo. La vida se encarga. La vida se va a encargar. Capricornio. Capricornio. Consigue un ojo de Horus. Tú sabes esos ojos de Fátima. También que le dicen que es muy popular y es muy poderoso para atraer abundancia. Y también te ayuda de la mala envidia, de los malos ojos. Llévalo como dije. Póntelo en una pulsera. Llénate de su buena energía también para que te abran los caminos de desenvolvimiento. Yo siempre pido más que suerte, desenvolvimiento. Es la palabra que yo uso. Así que tú úsala también. Tu carta te dice que te contacte, que te relacione, que salga. Si estás encerrado en tu casa, esta semana es para salir. Noche y día. Dechóngate. Dechóngate hasta que consiga lo que tú quieres. Y nada de tristeza. Nada que te ponga down. El día que te se sienta triste, échese agua fría con hielo. A ver si no despierta. No despierta. Y el niño me dijo que me echara agua fría. Acuario. Acuario, la rana. Sabes que la ranita para los asiáticos es de mucha suerte. Este animalito trae buena suerte. Hay una que tú le pones una monedita en la boca. Es cierto. ¿Tú la has visto? Sí, claro. Aquí hay de todo en el centro. Te voy a traer una. Te recomiendo que consigas una para ti, una de color verde o de oro, puede ser, para que te conecte con esa abundancia. Llévalas contigo si puedes o ponla cerca de algún lado y se la pone en honor a San Expedito, acuérdate, para que te traiga ese dinero. Pisis. Pisis, a ti te corresponde el cuarzo de ágata, que es muy bueno y eso te ayuda a traer armonía, equilibrio, porque algunas veces te sientes como un poquito desequilibrado. Llévalo contigo para que mantenga estabilidad, especialmente en tu trabajo, en los negocios y para que venga el flujo de dinero a tus manos. Y tarot para ti te habla de lucha, luchar por eso que quieres, por eso que tú deseas y que tengas mucha, mucha confianza. Faltó un poquito el tarot de acuario porque me están diciendo aquí, vamos a decirle acuario para ti te habla de sabiduría, de ser sabio y hay algo que tiene que ver con tu familia, que reine la paz, que reine la armonía. El hogar tiene que estar siempre feliz y en familia. El hogar es lo más importante y lo que más debemos de cuidar, niño. Dijiste que muchas cosas estarán en tus redes, que te sigan. Que me sigan, claro, Nino Prodigio, que tengan el chulito, que estén verificadas y número de suerte, vamos a darle el 25, el 07 y el 91. Esos números los juegan para la suerte, la ruleta, lo que ustedes quieran. En todo, les va a dar mucha suerte. ¿Cómo es que decimos siempre? Porque con Dios todo, sin el nada y let it go, let it go, let it go. Buena suerte y besos a todo el público de Venga la Alegría. Continuamos con más. Gracias, niño. Siempre y bendición y buena vibra.